La gente de Conectlán menciona que este organismo no ha hecho, no ha realizado el pago por descargas y por el uso del agua, pero ¿dónde está el pago? Sí, lo que pasa es que son díceres de gente que está totalmente desconociendo cuál es la función que realiza un sistema operador. No me puedo poner al nivel de un comité en el que siempre ha prevalecido la injusticia, la voracidad, el desequilibrio. Y de entrada la ley de aguas es muy clara en el aspecto que dice que los únicos que tienen la personalidad jurídica para atender los asuntos de agua es el ayuntamiento y el sistema operador. Entonces, yo quiero ser muy claro, porque yo no soy ningún sinvergüenza, yo soy una persona que da la cara y que tiene una responsabilidad muy grande y que es la de tener el orden y la paz social en qué medios. Hay todos los asuntos que dijo la abogada Karina, que en su momento los va a tener que comprobar ante las autoridades correspondientes, ahí es donde se van a ventilar los asuntos. Aquí yo tengo todos los pagos realizados, tengo la cuenta de Harinera de México, tengo todos los pagos electrónicos, yo soy un sistema operador que le tengo que rendir cuentas a Auditoría Superior del Estado de Puebla. Yo tengo un cabildo que es el Consejo de Administración, que ellos son los que me están rindiendo cuentas. Yo hago reuniones cada fin de mes para rendirle cuentas a mi consejo, que son representantes del Colegio de Profesionistas, los representantes del barrio de San José, de San Nicolás, de Atlacomulco, de San Sebastián, de Capula, de todos los… ¿Puede mostrar el comprobante de pago del barrio de Jonatlán? ¿Del barrio de Jonatlán? No, no, yo, porque yo no tengo nada que ver con ellos, yo no tengo ninguna relación. Lo único que tengo son los pagos que entraron a las arcas del sistema operador. Estos dineros están. Los pagos en su momento se realizaron, se debe el 2016 y se va a hacer. Yo no tengo ninguna situación que rendirle cuentas a una persona que ni siquiera tiene la representación de un comité. Yo le tengo que rendir cuentas a mi consejo, le tengo que rendir cuentas a los ciudadanos que son a los que yo represento de los barrios que les estoy indicando. Yo de Jonatlán me deslindo totalmente y no necesito saber nada de ellos. Y sí les quiero decir públicamente que todas las acusaciones que se han vertido de una manera injustificada, justificada, ya lo demostraremos en los juzgados, se van a ventilar ante las autoridades competentes porque yo tengo un equipo de colaboradores con honestidad, con transparencias, porque yo le rindo cuentas a finanzas a mi consejo de administración y auditoría superior. Son a los que tengo que rendirle y en su momento, cuando me citen también los de la ley de transparencia, se los voy a rendir porque no tengo nada que ocultar, porque a mí me enseñaron a ser honesto y a rendir cuentas. ¿Cuáles serían esas presuntas irregularidades que usted menciona? Mire, sí, la primera, ellos argumentan que los dineros que ha pagado la harinera se ha hecho mal uso de ellos, en ningún momento. Aquí están los documentos y aquí tengo la autorización porque yo no fui a buscar que los de Jonatlán pagara, en ningún momento. A mí, por parte de la harinera se me dijo, en fecha 8 de agosto del 2014, que solicitaban a su APATEC, su personalidad para que realizaran los pagos correspondientes como entidad y responsables de los asuntos de agua potable y alcantarillado del municipio, por la cual es una solicitud que acá dice la molinera, pago por trabajos. Entonces, la señora abogada va a las oficinas a querer recuperar esos pagos que por vía legal se hicieron para ocuparlos para obras o lo que haya querido del barrio de Jonatlán. No es posible porque yo soy un ente con una responsabilidad jurídica y los dineros que ingresan a las arcas del SUAPATEC son estrictamente vigilados por mi consejo de administración que cada mes les tengo que dar, los ingresos y egresos, y toda la toma de decisiones recae en un consejo de administración que son los que están representando al sistema operador y a quien yo le tengo que rendir cuentas. Ingeniero, ayer tuvieron asamblea, ¿qué decisiones tomaron? La decisión es que vamos a proceder legalmente como sistema operador ante las instancias legales para resarcir el daño que está ocasionando esta persona hacia una institución seria, hacia una institución que lo único que ha hecho es salvaguardar el orden y la paz social. Porque nadie sabe, ¿verdad?, que con 25 litros tenemos que hacer rendir el agua y sobrevivir a toda la comunidad. Eso sí no se ve, pero es mi obligación y yo lo entiendo. Yo tengo que estar obligado, y con mucho gusto lo hago, a rendir las cuentas a quien se las tenga yo que rendir, pero no a una persona que no tiene ni siquiera la presencia ni legal ni fundamentada para que yo le dé este cuentas. Lo voy a hacer con quien ustedes ya saben qué es, los entes responsables y a las instituciones que les tengo que dar esa rendición de cuentas claras. Señala usted que se realizó los pagos ante Conagua, porque ellos señalan, y el lunes lo hicieron, que había ya recaudos, bueno, recargos en este pago que tenían que realizar y que era función de usted. No, en ningún momento. Está pagado 2014, está pagado 2015, hace falta el 2016. Los recargos que se hayan que pagar, yo como responsable de mi dinero, porque tampoco puedo ocupar dineros del erario, de los usuarios a los que yo me debo del SOAPATEC, para pagar tonterías o errores míos. Eso se hará en su momento y en la instancia que corresponda, que es Conagua. Los pagos están realizados. Yo no tengo que rendirle, repito, cuentas a una persona que fundamenta, que hiere, que ataca de una manera, que se escuda en una población que ignora el barrio de Joneclán, de qué manera se tienen que manejar las cosas, de una manera transparente. Porque la licenciada Karina fue la que me solicitó que yo fuera el responsable de hacer los pagos. En ningún momento yo fui a meterme y a entrometerme, porque para que yo vaya a tu casa necesito el permiso. Entonces, yo soy muy respetuoso de esos aspectos. Entonces, las cosas se van a aclarar donde se tengan que aclarar. Y yo doy la cara y en el momento que se me cite yo la voy a dar sin necesidad de involucrar a ninguna persona más. Yo me hago responsable de mi sistema operador. Yo me hago responsable de todos los que están dentro y que de alguna manera los han perjudicado con esas declaraciones, porque son declaraciones fatales que lo único que hacen es alterar la paz social. En su momento, con mucho gusto, aquí también tengo todo el proceso en relación de los hechos relacionados con el pago de descargas de Molinera de México, en el que dicen que ya están hartos porque les piden para la fiesta del pueblo, les piden para ir a pintar jardines, les piden… es mucha la presión. Entonces, son empresas socialmente responsables y los pagos tienen que ser, como ustedes saben, yo no expido registros chafas. Y les voy a decir, yo tengo que conformar, de acuerdo a la normativa expresada en el Código Fiscal de la Federación, ley de ICR, ley del IVA, ley de contabilidad gubernamental, ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios para el Estado de Puebla. Yo tengo que rendirle cuentas a todas esas instituciones. Entonces, lo menos que puedo yo hacer es servirle y dar resultados conjuntamente con el apoyo de mi comité. Porque cuando se hace el decreto de creación del Zopatec, como figura, aparecen que la toma de decisiones tiene que ser por parte del Consejo de Administración, que en estos momentos está, y que aquí está el representante del Colegio de Profesionistas, está el representante del centro, del barrio de San Martín, de San José, de todos los que conforman el Consejo de Administración. Ellos son los que cada mes están avalando los ingresos y egresos, y qué hacemos con los dineros de los usuarios. Entonces, aquí pueden ustedes decirles, si ha habido una falla, yo con ellos tengo que rendirles cuentas, porque ellos son a los que yo les tengo que rendir cuentas. Ellos determinan en qué momento yo me voy de acuerdo a lo que yo esté haciendo bien o mal.